Impresionante, eso no es vegetariano, va a estar al mismo país. Entonces, ahí como no le importa, te lava la casa, tiene la comida, tiene la cama, tiene el lavado de la ropa, ¿me entendés? Tiene lavada la ropa. Claro, entonces, ¿quién se va a calentar? ¿Quieren ganar? ¿Me entiendes?